Para entender bien los textos que vamos a usar, nos falta una pintura más. El hombre, que hemos puesto aquí, ahora lo pintó, el hombre que es objeto de la revelación, del cual o al cual no se puede hablar de Dios sin que esto revierta en el hombre. Al hombre se le habla de Dios y el hombre se va de Dios al hombre y del hombre a Dios. Entonces, esto significa dos cosas. Primero, que si entendemos el mundo de lo real tal como Platón lo pintaba, lo pongo así con un triángulo que es más fácil, no, esto no es un triángulo, más fácil de entender. Lo real, a veces, ahora ya no tanto y sobre todo ya la física ya está de vueltas de esto. Lo real, antes de pintar, ¿qué entendemos por lo real? Pues hay un materialismo grosero, pero todavía de moda, que diría así, lo real es lo experimentable, lo que se puede tocar, pesar, ver, analizar, desmenuzar, atomizar, la materia. Lo real es lo material y equivale, por tanto, lo real equivale a la materia. Esto lo borraré luego porque es lo contrario. Y, en cambio, ves, esto lo real es lo material y es que es el mundo de lo material. Por ejemplo, los árboles, las estrellas, las piedras, el hombre, el animal. Y esto se estrecha hasta un punto en que ya termina, ves, en este puntito, ya termina el mundo de lo real. ¿Y qué empieza aquí? Bueno, pues aquí, donde termina lo real, empieza lo que la gente tonta dice, el mundo de lo espiritual, es decir, lo espiritual es lo que queda cuando desaparece lo real. Es decir, que lo espiritual no es real, no es real, es una ilusión. ¿Vale? Esto está de moda en ciertos círculos, no precisamente muy ilustrados. El mundo real es, el mundo material, y es inmensamente grande, desde las estrellas hasta el átomo. Y cuando terminamos en el átomo, en los componentes del átomo, en este punto de aquí, entonces aquí termina lo real, lo real, que es lo material. Y por ahí ponen los teólogos y los tontos del mundo espiritual, que está fuera de lo real, es decir, no es real, es una alucinación. Platón ya vio que esto es al revés y lo borramos. Y espero que esto no haga falta demostrarlo, porque hemos dedicado más de un año a ello. El mundo real es este, y es el mundo real, real, que es inmenso, infinito prácticamente. Dios es real, evidentemente. Es inmenso el mundo, las ideas, el amor, los sentimientos, la intuición, la profecía, el recuerdo, la telepatía, la simpatía, la empatía, todo esto en el mundo. Pero, como han visto, esto no tiene materia, lo que acabo de decir, ¿eh? Pesen ustedes simpatías, a ver, o ábranlas con el cuchillo a ver qué queda, que es una simpatía, a ver qué queda. No es material, la profecía, la intuición, el amor, de menucemos un amor a ver qué nos da, una idea. Esto es el mundo real, decía Platón, esto es el mundo real. Cuando el mundo real se estrecha, es decir, pierde entidad en el confín, en el punto último de lo real, aquí nace la materia. Esto es importante y es la verdad. Hoy lo saben los físicos, es decir, ellos trabajan aquí, pero a partir de aquí se abre todo un mundo. No es que se cierra, ¿eh? En la otra figura, aquí terminaba el mundo de lo real, que era la materia. En esta figura, el mundo es inmenso, inmenso, el mundo de lo real, lo que de verdad es. Pero cuando lo real se junta en el último punto de la realidad, aquí nace la materia. Luego, el mundo material, que da tanto de sí, y que tanto amamos, y que tanto dominamos hoy en día. Fíjense la técnica del golfo, por ejemplo, la precisión real de esta técnica. Bueno, pues esto no es más que el punto final de lo real, la materia. Ese mundo inmenso de la materia, las galaxias, nuestra tierra, la vida, el hombre, por ejemplo, esto es el último punto de inflexión de lo real. Por debajo de la materia no queda nada. La materia, por tanto, es la frontera entre lo real y lo irreal, entre lo que es y lo que no es. Esto es la materia. ¿Cómo será lo real? Cuando el último punto de lo real, donde lo irreal ya comienza, es la materia y es tan grandiosamente grande la materia. Cuando es el último punto de lo real, ¿cómo será el mundo de lo real? Cuando el mundo material, donde lo real termina, da tanto de sí. Eso es para meditar, ¿verdad? Bueno, y entonces el hombre se mantiene aquí. Este hombre, ahora lo vamos a orientar hacia aquí. El hombre mira la materia y la observa y es lo que hacemos cuando hacemos, pues, geografía, física, química, astronomía, todo lo que se llama, medicina, biología, botánica, incluso cultura, que tiene mucho de material. Entonces se mueve aquí, en este puntito, donde lo real termina y donde empieza ya lo que no es, el vacío, lo irreal. El hombre que mira para ti, ¿cómo capta la materia? ¿Cómo engancho yo la materia? ¿Qué relación tengo con ella? Pues con los sentidos. Entonces es platónico y ya conocido aquí. Con los sentidos yo capto la materia. La oigo, la gusto, la toco, la veo, la peso, la fracciono, etc. Domino la materia con los sentidos. Esto se llama la experiencia o empiría, empiría. Lo experimentable. Muy bien. Y he dicho que este punto de la materia, donde lo real termina, es de tal categoría, de tal inmensidad, que el hombre lleva una buena serie de siglos dedicado a la investigación de la materia, que nos ha llevado hasta la luna o a dar vueltas en torno a Saturno, por ejemplo. La materia. Es decir, que la dominamos bien. Pero el hombre, a fuerza de meterse en el corazón de la materia, que es tan pequeña pero que da tanto de sí, se ha enamorado tanto de ella que se ha venido con una idea. La materia es admirable. Y es lo único que existe. Esto es la materialismo que he hablado antes, ya ha invertido el triángulo. Se comprende la tentación. Es como si te metes por un, yo que sé, a viajar entre las estrellas. Y al cabo de 200 años de viajar entre las estrellas, vendrías diciendo, mira, aquello es, no hay más, no hay nada más. Ahí está el error. Eso es tan admirable, hasta aquí va muy bien. Llevamos siglos y esto es una increíble aventura. Tan increíble que el hombre ha continuado y ha dicho, es la única posible. No hay más que materia. El mundo real es un mundo material. Es el materialismo, en el cual estamos casi todos enganchados, incluso nuestra Santa Madre Iglesia, que en muchos detalles es muy materialista, está pagando el tributo a la época como debe hacer en realidad. Es una de las tentaciones. Las veremos pronto las tentaciones. Bueno, pues el hombre va por aquí y con sus sentidos muy despiertos y más aumentados por el telescopio, el microscopio, etc., se mete en la materia y le coge el corazón y se embarca de tal manera hechizado tras la materia que al final viene diciendo, es que es un mundo increíble, es que es el único mundo. Ya está. Bien. Pero si la cosa es así, ahora nosotros nos preguntamos, muy bien, esto da de sí, y fíjate, no es más que el último punto. Y si nos metiéramos por aquí, pero claro, el hombre ahora dice, pues vamos a ver. La mayoría dicen que lo niegan, no lo pierdan, de vista que ya está dicho. Hay quien, como no se puede experimentar más que la materia, dicen que es el único mundo. Hay quien ha viajado por la estrella, o por las estrellas, y viene, aterriza y dice, no he encontrado a Dios. Es una pena que sea hermano nuestro el que dice esto, pues hay que ser muy cortos para hablar así. Es como el médico que decía, esto ya hace más de 90 años, yo he abierto más de 4.000 cuerpos y jamás he dado con el alma. A mí este no me toca ni la piel, esto es un bruto. Pero si vas contra la definición es que el alma es inmaterial, ¿cómo vas a topar con ella? Pero lo curioso es esto, que después de abrir 4.000 cuerpos y no haber visto el alma, consecuencia, el alma no existe. Lo que se ve no existe, lo que no se ve no existe. Hay que preguntarle al médico, oiga, usted está casado, llama a su mujer, sí, no lo creo. Yo no he visto el amor de usted a su mujer por ningún sitio, el amor no se ve, caricia sí, amor no se ve. Usted ha estudiado, sí, y ya tiene usted idea de algo, sí, no lo creo, la idea no se ve. Yo jamás he visto una idea. Usted me hace un diagnóstico y dice, mire, usted tiene un cáncer en el hígado, pero el pronóstico es que le puedo operar y sale. ¿Pronóstico? ¿Usted ha visto algún pronóstico alguna vez por ahí caminando? No lo creo, no quiero que usted me opere. Se hunde un mundo, no nos damos cuenta, lo que pasa es que vamos ciegos con la maravilla de la materia y no vemos las tonterías que estamos diciendo. Los que niegan la materia, ya vio San Agustín, los que niegan la materia, los que afirman la materia y niegan lo espiritual, nos dan razón a nosotros, porque para negar la materia hay que tener ideas que son espirituales. ¿Ya está? ¿Ya está? Negando la materia, los que la niegan están dando razón a los metamaterialistas, o los que creen que hay materia, que hay realidad más allá de la materia. Bueno, pero volvamos al tema. Entonces el hombre se puede quedar aquí y decir, no, no, es que yo nunca he visto un alma y por tanto no creo en el alma. Bueno, yo tampoco creo, ¿sabes? Lo del alma es una cosa griega y Jesús nunca habla del alma, habla de la vida del hombre, etc. Pero es igual. Materia, digo, alma, significa ilusión, alegría, amor, etc. El hombre puede ir por aquí y decir, no hay más que materia, no he visto jamás un alma, he ido por las estrellas y no he visto a Dios, por tanto Dios no existe. ¿Cómo te dice? No, es que yo no, no encuentro nada, no veo nada, claro, no veo nada. Dirá, no veo nada, no toco nada, no peso nada. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre que se mete en la materia con tanta ilusión y que triunfa en ella, si un buen día se decide a mirar para allá, el mundo más allá de la materia, insisto que esto es lo real, pero es inmaterial, ¿eh? La materia está aquí, empieza aquí. Esto es inmaterial, no tiene materia. Y entonces el hombre, supongamos, cualquiera de nosotros dice, no, no, yo además de conocer la materia, quiero ver qué hay por el mundo de lo real, suponiendo que existe este mundo. Me meto por él y digo, no, no toco nada. No veo nada, no toco, no peso, no vuelo, no. ¿Y otra vez? Me vengo para atrás y digo, ah, pues no existe. O puedo decir, un momento, vamos a ver, yo realmente no toco nada, pero yo no tengo acceso a este mundo. No tengo vuelo suficiente o algún motor que me pueda llevar hasta este mundo. No es mío este mundo. Y ahora viene este otro tema, segundo tema. El mundo se divide en dos partes. El mundo inmaterial, que es inmenso, y el mundo material, que es pequeño. Muy bien. Admito los dos, se noten que he hecho un punto más que estos. Estos dicen, hay un mundo material y no hay más que este mundo. Esto es el materialismo. Segundo. Otros dicen, hay un mundo material y hay otro mundo. Estos no son materialistas, son metafísicos o metamaterialistas. Hay un mundo material y un mundo no material, que es el mundo real, el mundo de las ideas, etc., pero al cual no tenemos acceso. Yo puedo trabajar y meterme por el mundo material. El mundo inmaterial, inmaterial, existe, pero no tengo entrada en él. No hay llave, ni puerta. No puedo acceder a él. Y muchos ya también se quedan aquí. Nosotros damos un paso más y decimos, el mundo material existe y tenemos entrada en él. Y el mundo inmaterial existe y tenemos entrada en él. Y añadimos un punto más todavía. No solamente tenemos entrada en él, sino que es nuestro mundo verdadero, porque este es ilusorio. Esto es platónico. Aquí hemos adelantado ya mucho, ¿eh? Es un cuarto punto. No solamente es que aceptamos dos mundos. Y decimos, al material podemos acceder, al inmaterial no. No, damos un paso más y decimos, aceptamos dos mundos. Al material tenemos acceso ya experimentado. Al inmaterial tenemos acceso también. Y no solamente tenemos acceso, que es lo que voy a explicar ahora, sino que además de tener acceso, es más nuestro que el material. Es decir, que el hombre, este hombre, si se mete por esta dirección, de golpe se encuentra que él está más aquí que aquí. Bueno, lo pongo un poquitín de palo hasta aquí abajo. Es decir, que sí, es material el hombre también, pero su mundo verdadero, su verdadera dimensión, está en el mundo inmaterial. Si el hombre se mete por ahí dentro. ¿Y cómo se hace? Ahora empezamos a citar el Evangelio. Espero que quede claro, el largo rodeo que hemos dado ha sido como los israelitas en torno a Canaán, ¿verdad? Le dieron vueltas semanas y semanas y se encontraban la entrada. Entonces, igual, los tontos dan muchas vueltas antes y al final llegan o no llegan. Supongo que hemos llegado. Y volvamos al tema, pues. Acabamos de decir que no solamente tenemos acceso al mundo inmaterial, del cual la materia es el último colgajo, sino que además este mundo inmaterial nos pertenece más, nos conmueve más, nos gusta más que el material. De hecho, el cristianismo ha hablado de la resurrección, que es justamente la subida de lo material que tenemos y somos, al mundo inmaterial para la eternidad. Pero vamos a ver. Resulta que este mundo, que es el mundo donde las cosas se juntan o donde nacen las realidades, ven, la materia está aquí abajo, es decir, que todas las puertas de lo real apuntan aquí, si se quiere, la materia, es una condensación de realidades, pero donde lo real se expande inmensamente, es por aquí arriba. Y digo que tenemos acceso a este mundo y que este mundo es más nuestro que el mundo material. ¿Y qué hay en este mundo? Bueno, el mundo que llamamos espiritual, pero esto es una palabra difícil, porque espiritual suena a contrario de material. Ya, hay que corregir de parte de los cristianos. Cuidado, espiritual no es contrario de material. Bueno, físicamente quizás sí. Tampoco, porque la materia resulta que es espiritual, es energía. Incluso físicamente, lo material está construido por lo inmaterial. La materia es una condensación de energía o de capacidades, de potencia. Entonces, aquí estamos igual. Cuando las capacidades de lo real, que son inmensas, se concentran, se materializan en el mundo material, que es inmenso y bonito, pero que no es más que un punto de condensación de lo real. Entonces, si el corazón de la realidad es inmaterial, lo llamamos espiritual, digo, por contraposición con la materia, y ya con lo cual hemos de tener cuidado, porque parece entonces que los espiritualistas son antimaterialistas. Y esto sucede a veces. Hay quienes tan espiritual que niegan las maravillas de la técnica, por ejemplo, o dicen que la filosofía o la geografía o la biología no tienen que ver con la teología, lo cual es una barbaridad. Espiritual no es contrapuesto a material. Si para pensar necesitamos la contraposición, mantengámosla, pero habrá que decir que lo espiritual, es decir, lo inmaterial, es el origen, la fuente de lo material. Luego, no son contrapuestos, son padre e hijo. O si se quiere decir con San Ireneo, que era un cristiano que pensaba muy bien, bueno, esto ya lo vio Protágoras entre los griegos, lo material no es más que la visibilización de lo inmaterial. Lo visible es la visión de lo invisible. Esto es lo invisible. Y lo invisible, a fuerza de apretarse, apretarse, llega a dar tal condensación que se hace visible. Entonces, lo material no es más que lo visible de lo invisible. Luego, visible e invisible no se oponen más que en gramática. Visible e invisible son contrapuestos. Pero en realidad no. Lo visible es la visión de lo invisible. No es contraposición, es la condensación. El mundo espiritual no es lo contrario del mundo material. El mundo espiritual, cuando se condensa, se hace material. Luego, la materia no es más que una visualización de lo inmaterial o de lo espiritual. No se contraponen, por tanto. Es que hacía parte.